Música Hola, hoy te enseño como hacer porcelana fría casera Empezamos poniendo pegamento Tiene que ser de una buena marca Y tiene que decir pegamento blanco escolar Y tiene que tener por lo mismo 55 gramos Lo abrimos Y trata de poner bastante cantidad, pero no tanta Por ejemplo, yo no lo voy a poner Bueno, voy a ponerlo todo, casi Pero no voy a poner todo Así, una cantidad así Pero que te quede porque lo necesitaremos para el glaseado Ahora, con una coladrita Vas a poner maiceno Bueno, primero vas a poner harina Puedes evitar este paso de colarla Pero yo creo que... O cernirla, no sé cómo se diga Pero yo creo que queda mejor así Esto de cernita Y para mejorar la consistencia Te recomiendo Que le pongas maicena No mucha, pero... Una poquita Una vez que hayas terminado Tomas cualquier cosa Yo en este caso Yo en este caso voy a usar un palo Y empiezo a mezclar Si se mueve mucho Mi dispositivo Es porque estoy Pues haciendo la mezcla Y estoy batiendo Te recomiendo que sí Hay personas que primero ponen la maicena Y todo Pero yo para no estar calculando Cuánto pegamento Y cuánto de esto Mejor sí pongo primero El pegamento Y después la maicena Aquí me está quedando Muy líquido Así que le voy a poner Más maicena Recuerda que Son las cantidades Como tú las consideres Y no como el video Porque yo no tengo La verdad Cantidades exactas Depende de cuánta masa Quieras hacer Pero primero te recomendaría Que empezaras poniéndole Cucharadas Y después le pusieras No sé ¿Para qué colar la harina O maicena? Colarla porque después Te pueden quedar Granitos Y esos granitos No son muy cómodos Que digamos Así que colarla Te ayudará un poco Te recomiendo Te recomiendo Que cuando la hagas Laves de inmediatamente El El De ese O sea Te recomiendo Que Termines de hacer Tu mezcla Esta Y pones Ejemplo Y después De mezclarla Este Lavas rápidamente El traste Porque si no Lo lavas O si lo lavas Pero al siguiente día Ya todo Va a estar Seco 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 Y no te va A resultar Tan bien Por eso Recuerda Lo que te digo Lava rápidamente El traste No te dejes A esperar Bien Tengo aquí La mezcla Ya tiene La Coinsistencia Y creo que Ahorita Es hora De meter mano Bueno La verdad No creo eso Pero Si nunca Metemos la mano Nunca vamos a saber Te recomiendo Que las mezcles Con harina Y voy a ponerme Esto en la mano Ok Estoy tocando La de esta Y creo que La mezcla Está muy Muy aguada Estoy agarrando Por si preguntan Y creo que Necesito Batirla Más Así que La puse En el traste Y voy a seguir Batiendo Hasta que Sienta que Está perfecto Voy a echarle Más harina Todavía Ok Creo que le eché Mucha 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 Harina Pero bueno No importa Lo que importa Es tener La mezcla Perfecta Y creo que Ya está quedando Mi mezcla O sea Si Ya Ya tiene La coincidencia Y la suavidad Así les tiene Que quedar Pero tampoco Que tenga Que escurrir Aquí Gracias